Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo de Belleza Diario. Hoy vamos a hablar de piel con manchas. Os pregunté por Instagram, si no me seguís, por favor, os dejo por aquí como me llamo para que me encontréis, porque allí os hago encuestas de los vídeos que queréis o necesitáis. Hoy vamos a hablar de cuatro cosas principales. ¿Por qué salen las manchas? ¿Cuáles son las causas para las que salgan? Y entonces, con esto podemos intentar prevenirlas. Luego, ¿qué principios activos funcionan de verdad, que podéis comprar fácilmente? Y que os aviso que son locos, que cosa que me agradecéis muchísimo. Luego también, ¿qué época del año tenemos que realizar? ¿Por qué hablo bajo? ¿Qué época del año podemos realizar estos tratamientos que no son? ¿Por qué salen las manchas? Primer punto. Lo primero que os voy a decir es, vete al dermatólogo. Bueno, ahora no. Quédate a ver este vídeo y luego te vas al dermatólogo. No, tampoco. Quédate a ver este vídeo y luego pides cita con tu dermatólogo. ¿Por qué os digo lo de ir al dermatólogo? Porque muchas manchas son causa de enfermedad. Así que vamos a descartar y vamos a asegurarnos que sean manchas puramente estéticas. Lentigos solares, manchas genéticas por la edad, manchas que te han salido por un embarazo, manchas que te han salido en la menopausia, manchas que te han salido después de tener granitos, manchas de esas marcas que te dejan los granitos. Así que ahí te estoy dando un montón de causas que te provocan las manchas. También una piel reactiva o sensible tiene más tendencia a tener manchas. También algunos medicamentos te dejan efectos secundarios que son fotosensibilizadores en la piel. Por ejemplo, el típico caso de tomarte un ibuprofeno, irte a la playa porque te duele la cabeza y volver con manchas. No es el primer caso. Anticonceptivos o tratamientos hormonales pueden ser la causa de que te aparezcan manchas en la piel. La luz azul, la luz de las pantallas o ordenadores, hay cada vez más estudios que demuestran que pueden aparecer manchas. Puestísimo, el más evidente no pone esa protección solar durante todo el año. El exceso del sol. Puede ser que tú tengas más de 30 años y ahora seas consciente del daño que puede hacer la radiación solar. Pero puede ser que en tu infancia o adolescencia fueses una loca de tomar el sol y lo hicieras siempre sin protección. La piel guarda memoria y esas manchas en la edad adulta aparecen. Y mucho cuidadito con el parabrisas del coche. Cuando te montas en el coche, arrancas el coche, son las 3 de la tarde y vuelves hacia casa. Adivina dónde está ya tu protector solar. Si no reaplicas, también te pueden aparecer manchas. Y claro, ¿cómo se forman estas manchas en la piel? Las manchas son exceso de melanocitos. Es decir, un aumento de la producción de melanina. Y esta se produce debajo de la piel. Así que no pienses que aunque este año te hayas estado súper protegiendo durante el verano de las manchas, todos los melanocitos, todo lo que se ha ido produciendo debajo de la piel, quizá durante el invierno, quizá cuando te fuiste a esquiar, quizá cuando trabajas con toda la luz azul y la luz artificial. Y en verano cuando viene el sol, las aumenta de oscuridad. Pero esas manchas ya estaban forjadas durante el invierno o en otra época. Así que yo te recomiendo desde el principio del vídeo, protección 50 plus de amplio espectro, que ya te contaré ahora durante el vídeo qué es, cuando hablemos de los productos, desde el minuto 1 que te levantas por la mañana hasta que te desmaquilles o te limpies la piel por la noche. Primero, principios activos que funcionan. Tenemos muchos tipos de principios activos de la parte de estética. Tenemos, primero, tónicos. Ya sabéis, vamos a seguir. Primero, siempre, 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 la pirámide de la belleza, que aquí te dejo por aquí, si no has visto todavía el vídeo de la pirámide, que te va a organizar un poquito tu rutina. Entonces, tenemos una mancha y la tenemos localizada. Ojo, cuidado con depilarse e irse a la playa, que estas manchas de aquí, ojo, ojo, lo que son. Mira, te voy a decir un secreto. Si tú tienes esta zona con pelitos y te quieres ir a la playa, vete con los pelitos. No pasa nada. Luego, por la noche, te lo depilas, pones bien de aloe vera y a la mañana siguiente, esto ya está tranquilo. Ya puedes ir a la playa con protección solar 50. Eso sí. Primer producto despigmentante, que además es antiedad. Te recomiendo, si vas a empezar a utilizar el retinol, siempre que intentes evitar el verano y que sigas la escalerita del retinol para que utilices primero un derivado del retinol y toda la escalerita hasta llegar al punto principal del retinol que tolere tu piel. Te dejo por aquí mi grupo VIP de belleza diaria donde tengo un vídeo informativo que te explica todos los pasos a seguir con el retinol para que tu piel no sufra. Segundo principio activo para las manchas, los ácidos. Los ácidos son maravillosos. Pero, ojo, no pienses que te vas a echar aquí ácido sulfúrico. ¿Por qué no? Los ácidos, concretamente el ácido glicólico, son derivados de la caña del azúcar. También está el ácido láctico. Tienes el ácido cógico, que también funciona. Te lo voy a escribir por aquí porque son nombres cejos. También tienes el ácido mandélico. Tienes los alfahidros y ácidos. Son todos despigmentantes. ¿En qué formato lo puedes encontrar? Los puedes encontrar en desfoliantes. Los puedes encontrar en formatónicos. Y también lo puedes encontrar en mascarillas. Que te voy a enseñar una de las mascarillas que automáticamente es como un borrador mágico. ¿Estos productos hace falta ponérselos en todo el rostro? Pues no. Bueno, si tú lo que estás buscando es luminosidad, puedes utilizar uno de estos activos una vez por semana para que te ilumine la piel. Pero si lo que estamos hablando es de borrar las manchas, utiliza estos productos únicamente en la zona de las manchas. Ahora, si lo que tienes son pequeñitas manchas a lo largo de todo el rostro, sí te recomiendo utilizar estas rutinas para todo el rostro. Ojo cuidado para que elijas bien según tu tipo de piel. Porque hay algunos productos que son extremadamente potentes. Si te propones este año ir a por las manchas, seas constante. Que prepares una rutina y que te lo propongas en serio. Y para manchas muy resistentes o muy oscuras, tienes que saber que hay tratamientos ya de la mano de tu dermatólogo, ácido tranexámico, tratamientos con fototerapia, láser. Y ya pasamos a cómo evitar que salgan las manchas. Y si tu piel extendente a manchas es de fototipo 1 o eres de familia, como hemos dicho antes, genéticamente pelirroja. Que sepas que hay mucha prevención que te va a ayudar a tener una piel muy bonita, lisa y de tono uniforme. Así que pasamos a ver cómo podemos prevenir las manchas. El último punto. La protección no es un muro radical que va a hacer que nada de ningún tipo de radiación nos entre en la piel y nos haga una mancha. No, 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 no. Lo que sí es verdad es que reduce este efecto de la radiación ultravioleta. Así que vamos a ir sumando todo tipo de protecciones y cómo las tenemos que emplear. La protección solar tiene que ser siempre 50+. Si no, no estás protegida. Y que tu protector solar sea de amplio espectro. Te voy a ir dejando por aquí todos los números, todas las letritas que tiene que poner en la caja de tu protección solar. Por ejemplo, tengo aquí un caso. Tengo aquí el caso de Leoker. Aquí en la caja pone protección ultravioleta A, protección ultravioleta B, protección de luz infrarroja, PA++50, protección solar 360 amplio espectro. Para que no te olvides y para que entiendas bien, te lo dejo por aquí para que busques estas características en tu protector solar. Si no eres de España y no perteneces a la Comunidad Europea y estás viendo este vídeo, intenta comprar tu protector solar o bien vía online que cubra estas características o también intenta buscarlo en tu farmacia. Puede ser que sea más fácil que encuentres un protector solar que cubra estas características. Otra cosa también interesante es reaplicar el protector solar y poner la cantidad correcta. La cantidad correcta es poner tu protector dos dedos y también reaplicar cada dos o tres horas tu protector. Pero claro, ¿y si estás maquillada? ¿Qué haces? Bueno, pues existen protectores solares en el mercado en forma de spray para que, aunque lleves tu maquillaje, pueda ponerte tu protector solar sin necesidad de desmaquillarte ni volver a reaplicar. Así que antes de salir de la oficina, ponte que existen unos protectores solares en formato stick para proteger, ultra proteger esa mancha concreta tan oscura que tú tienes dentro. Por ejemplo, si tienes zona aquí con mancha, puedes poner esta zona y reaplicar a lo largo del día. Y algo que nos viene súper bien también es utilizar vía oral protectores solares. Este, por ejemplo, concretamente, que es que tiene ultra D, ultra vitamina D, tiene un antioxidante muy potente derivado del helecho que va a hacer que tu piel no se manche con facilidad. Muchos dermatólogos que conozco, con los que chequeo y con los que intercambio muchas opiniones, recomiendan este de Heliocare Ultra D porque es un protector muy potente. De hecho, ellos lo utilizan tomándose media hora antes de exponerse al sol. Yo te recomiendo tomarlo un mes antes de irte de vacaciones o un mes antes de estar expuesto al sol de manera continua y también tomarlo en el momento en las vacaciones, en el momento de ir a la playa, en el momento de ir a la montaña. Con esto vas a estar protegida, tiene que ser evidentemente esto más tu protección solar, no vale con solo esto, pero vas a estar protegida porque ya hemos dicho al principio del vídeo que las manchas se producen por dentro de la piel y luego salen hacia el exterior. Así que si por dentro también le ponemos un poquito de potencia vas a conseguir justo, justo evitar el máximo número de manchas. Te dejo aquí abajo también la combinación de rutinas, todos los enlaces a los productos que te he recomendado y también por favor déjame tu comentario si te funciona, si te ha parecido interesante este vídeo, si te ha parecido explicativo y por supuesto si lo vas a intentar. Recuerda que para que ser constante en una rutina de belleza necesitas unir tu rutina de belleza a otra rutina de vida que ya realices. Por ejemplo, todos nos ponemos el pijama por la noche, así que une tu rutina de belleza antes de ponerte el pijama y así harás una rutina pegada a otra y serás constante. Esta es mi recomendación, no falla porque esto es belleza diario, aquí trabajamos la constancia para que estos productos realmente funcionen. Si tu producto está guardado ahí en el cajón, ahí en el mueble o ahí en el cajón, desde luego que no van a funcionar para nada. Si eres constante te garantizo que va a funcionar para la grita de belleza a diario. Y así más me despido, cuidaros muchísimo, protegeros muchísimo de las manchas, protegeros muchísimo del sol porque no solamente salen manchas sino que nos envejece un poquito. Así que vamos a trabajar y vamos a cuidar nuestra piel porque cuando te cuidas, cuidas mejor y todas queremos y merecemos sentirnos a gusto dentro de nuestra piel. Déjame aquí también un comentario, suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir subiendo contenido gracias a tu apoyo. Un besazo muy fuerte y cuidaros un montón. ¡Chao!